7 exfoliantes caseros y naturales para eliminar los puntos negros Los puntos negros son un problema estético de la piel muy difícil de eliminar de manera definitiva. No obstante, podemos usar un exfoliante de manera habitual para limpiar las impurezas y prevenirlos. Descubre en este artículo 7 exfoliantes caseros y naturales para eliminar los puntos negros y conseguir un cutis limpio y suave. ¿Qué son los puntos negros? Los puntos negros son la consecuencia de la obstrucción de los poros de la piel a causa de la oxidación de las células. La producción del sebo y la melanina, en especial en la zona de la nariz y la barbilla, bloquean los poros abiertos. Esto impide el drenaje de la glándula sebácea, la cual se ensucia y adquiere el característico color negro. Hay muchos factores que promueven la aparición de los puntos negros. El uso de maquillaje y otros cosméticos faciales. Mala limpieza del cutis. Alimentación rica en grasas perjudiciales. 7 exfoliantes caseros y naturales. A continuación proponemos 7 exfoliantes naturales que podemos encontrar en nuestra propia casa. Con ellos podremos mantener nuestra piel limpia y facilitar la respiración celular. La sal marina es un exfoliante fácil de conseguir, económico y muy efectivo. Además de la rugosidad de la sal, sus componentes facilitan una limpieza profunda de la piel. También aporta una gran cantidad de minerales y tiene virtudes antisépticas. El exfoliante de sal marina es el más adecuado para pieles grasas, mixtas o con acné. No obstante, no lo recomendamos para los cutis más sensibles o la piel demasiado seca o madura. . Azúcar. El azúcar es una opción un poco más suave que la sal marina. Se puede usar en todo tipo de pieles. Si tenemos el cutis muy delicado recomendamos combinar el azúcar con un aceite, coco, almendra, oliva. . 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 Este peeling es también muy adecuado para personas que tienen el rostro cansado o hinchado, gracias a su contenido en cafeína. Otro producto que todos tenemos en casa y que tiene múltiples usos de belleza y salud es el bicarbonato de sodio. Su textura rubosa y su gran poder alcalino lo convierten en un exfoliante perfecto para combatir los desagradables puntos negros. 4. Recomendamos no usar el bicarbonato más de una vez por semana. Si queremos potenciar sus efectos, podemos añadirle unas gotas de vinagre de manzana. 5. De este modo equilibraremos el pH y aumentaremos las virtudes para la piel. Avena. La avena es el exfoliante más adecuado para eliminar los puntos negros cuando la piel se muy sensible o delicada. 6. Gracias a su contenido en mucílagos, este cereal crea una capa protectora e hidratante sobre la piel que la protege de cualquier agente externo. 7. Además, la rugosidad de la avena es bastante suave, por lo que no corremos el riesgo de irritar o enrojecer la piel. Para usar la avena como exfoliante tendremos que molerla y mezclarla con agua. 8. Obtendremos una pasta que, además de limpiar la piel, también podremos dejarla 15 minutos a modo de mascarilla. Tómate. Estos dos últimos exfoliantes naturales que presentamos no funcionan por su textura arenosa, sino más bien por su contenido en enzimas. 9. Estas provocan una limpieza de la piel rápida y efectiva. El tomate es la opción más suave del exfoliante enzimático. Solamente deberemos restregarnos una rodaja por la cara y esperar unos minutos a que se seque. Después, nos lavaremos con abundante agua. 10. Piña. Piña. La piña es la alternativa fuerte del exfoliante por medio de enzimas. La aplicaremos del mismo modo que el tomate. No debemos exceder el tiempo de 5 minutos con el exfoliante en el rostro. 10. El resultado es una piel muy limpia, suave y luminosa. No debemos preocuparnos si notamos un poco de picor. En pocos minutos podremos lavarnos el rostro y el resultado será espectacular. Moxibustión y sus aportes a la salud. 10. Moxibustión es una de las técnicas terapéuticas de la medicina tradicional china en la que se utilizan las hojas de la artemisa para hacer cigarrillos llamados moxas. 10. Con ellos se aplica calor en puntos concretos de acupuntura. El objetivo es lograr ejercer un efecto de equilibrio en el organismo gracias a los estímulos producidos por el calor que penetra a través de los meridianos de acupuntura. 11. Así afecta de manera positiva a nuestras funciones fisiológicas y órganos internos. La moxibustión promueve el equilibrio homeostático. Sirve como método preventivo para no padecer de problemas de salud o como método de tratamiento para fortalecer el organismo. 11. Lo más común es usar la moxibustión como complemento a otras técnicas terapéuticas de la medicina tradicional, como la acupuntura, fitoterapia o masaje chino-tuina para ofrecer un mejor resultado en cada tratamiento. ¿Para qué sirve la moxibustión? 11. La moxibustión ayuda a tratar enfermedades por medio del calor. Está encargada de ayudar a fomentar una mejor circulación de la sangre que, a su vez, va eliminado los síntomas de fríos internos o molestias generales. 12. Puede tratar enfermedades muy variadas, ya sean agudas o crónicas o problemas digestivos. 13. Problemas ginecológicos o dolores menstruales. 14. Falta de concentración o memoria. Sofocos durante la menopausia. 15. Entre los beneficios de la moxibustión destacan los siguientes. Promueve la circulación de la energía y la sangre. 15. Calienta los meridianos o canales energéticos. 16. Elimina el frío y calienta la sangre. Calma el dolor, gracias a sus propiedades analgésicas. 16. Produce glóbulos rojos, blancos y hemoglobina. En ocasiones se emplea el uso de la moxibustión como terapia única. 17. No obstante, en casos de enfermedades que presentan mayor dificultad, se emplea el uso de terapias complementarias como la electroacupuntura. 17. Una vez se le haya hecho el diagnóstico al paciente, el terapeuta decide qué tipo de tratamiento debe aplicar. 18. Es así como se define el tiempo de la sesión y puede durar de 20 minutos a media hora. 19. Dependiendo del tipo de cigarro que aplique en la terapia, el terapeuta realiza las técnicas de manera manual en los meridianos que presentan los problemas del cuerpo. 20. Si el problema persiste se utilizarán cajas de artemisa, que pueden cubrir varias zonas corporales, con lo que se sentirá calor hasta que estos mejoren. Métodos de aplicación de la moxibustión. 20. Cigarros de artemisa o moxa, quemando una barrita cerca del punto de acupuntura. Conos de artemisa, colocándolo un pequeño cono directamente sobre la piel. 20. Cono de artemisa con jengibre, se ayuda con una rodaja de jengibre, por las propiedades tónicas y revitalizantes que este tiene. Se ubica entre la piel y el cono de artemisa. 21. Cono de artemisa con ajo, se suele utilizar en procesos infecciosos causados por agentes externos por su efecto antiséptico. 22. Moxa con sal, se aplica habitualmente en el ombligo. 23. Se enciende que el ombligo es el meridiano medio de la energía, ejerciendo así un mayor equilibrio. En acupuntura, se enciende una moxa sobre las agujas de acupuntura con la ayuda de un incienso para mejorar los procesos de la terapia. . . Caja de moxibustión, es una caja de madera en la que se enciende la moxa para que tenga mayor cubrimiento y mejor precisión. Particularmente se usa en la zona lumbar o en el abdomen. . . . . . . . . .